Chevrolet D-Max es una de las camionetas más populares acá en Ecuador y en el resto de países latinoamericanos Ahora presenta su versión 2024 que bueno, no presenta un cambio tan trascendental en su diseño exterior De hecho más bien solo en su parrilla frontal, pero su cambio importante va a estar en el interior Y es que ahora viene bastante mejor equipado, añadiendo un poquito mejor a las tendencias actuales Y sobre todo bastante mejor para poder competir con las camionetas chinas Muchachos no perdamos más el tiempo, vamos a ver la nueva Chevrolet D-Max 2024, veamos La Chevrolet D-Max presenta su nueva y renovada versión 2024 Que para otros mercados es conocida como la Isuzu D-Max, de hecho la nueva D-Max se presentó en Tailandia Revelando varias de las novedades que podríamos presenciar para nuestra región La nueva D-Max 2024 presenta una parrilla frontal con detalles plásticos en color negro Y unos nuevos faros con tecnología V-LED Además se muestra con una carrocería más robusta y unas líneas más agresivas Por otro lado su parte posterior, presenta unos faros en tres zonas Y la puerta posterior del balde integra además un alerón bastante prominente También se observa que presenta una luz de freno por encima del parabrisas posterior En Tailandia, donde fue presentada la nueva D-Max, se presentaron cambios en su configuración mecánica A pesar de ser diferente a la que presentan las versiones ecuatorianas o latinoamericanas Por lo que debería mantener el motor 2.5 litros turbo diésel CRDI capaz de generar una potencia de 134 HP Y 320 Nm de torque, acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades en tracción 4x2 y 4x4 El interior de la nueva Chevrolet D-Max presenta una renovación importante Y es que se pone al día con las tendencias actuales Presentaba una nueva pantalla de infotenimiento de 7 pulgadas Puertos USB para las plazas traseras Encendido a distancia desde la llave entre los cambios más importantes Cabe destacar que algunas de estas configuraciones o equipamiento en esta versión Podrían estar en duda para nuestra región En seguridad, la nueva D-Max 2024 mantendrá sus dos airbags frontales Pero aumentaría sus asistencias Presentando el sistema ADAS Con asistencias como control crucero, entre otras Pero por ahora existe muy poca probabilidad De que estas características podrían arribar a Sudamérica Teniendo en cuenta las últimas versiones del modelo La nueva D-Max fue presentada oficialmente en Tailandia bajo la marca Isuzu Y estará disponible en ese país desde este próximo 12 de octubre Para Ecuador y el resto de Latinoamérica Se espera que podría llegar para 2024 o 2025 Aunque no existe una información oficial Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa Y a detalle en www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales Estamos como Fallas Estamos en todos lados Además también si te gusta el tipo de contenido Puedes darle like, suscribirte, poner la campanita Y además también dejar tu comentario ahí abajo Que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por un dólar al mes Y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Ruález Esto como siempre estuvo Fallas Mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye